Aunque de panzazo, por primera vez Quintana Roo tiene calificación aprobatoria en el sistema penitenciario con un 6.4, la evaluación general al cierre de este 2017. El secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, Rodolfo del Ángel Campos, informó que esta diferencia de porcentaje a favor refleja el trabajo del gobernador Carlos Joaquín González, pues gracias a la estrategia de renovación del sistema penitenciario en la entidad, se ha efectuado acciones de contención, mejora de infraestructura y elaborado de protocolos de actuación, además de que se cuenta ya con un avance de más del 50% en el proceso de certificación internacional de la cárcel de Cozumel. Detalló que ahora en Quintana Roo se procura una verdadera reinserción social para asegurar que las personas privadas de su libertad puedan reintegrarse a la productividad social. Por otro lado, Del Ángel Campos dijo que el proyecto de la nueva cárcel en Cancún permitirá despresurizar el número de reos y se logró que en todo el estado se tenga ya la clasificación criminológica de expedientes técnicos, condiciones dignas de estancias como el comedor y la biblioteca, así como normas y beneficios con enfoque de género, todo ello en cumplimiento de ejes de reinserción contemplados en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Buscamos generar para la población penitenciaria una vida más digna que les permita una verdadera reinserción social.